es verdad que es muy divertido pero no es así tipo me van a decapitar, con barco de capitán, de la van a complicar cara a cara de quemada, fuck y copycat, de la va a recopilar cara a rara enfermedad, y me llevo a ir en la tila, de la que no quiero estar con la química de atila, cuando el pasto va a pisar yo no quiero estar, de limosna, si no sobran los diamantes por aplicar para que le voy a intentar, si no llego ni la mitad yo se pican, con mi click-clack, de mi click-clack, de mi tira no me quita, hermano se repira, la muerte en el aire, porque cacho chan-chan, la muerte en el aire no te lo bota, no me quiera nadie, no hay ninguna roma me ponen de baile, se me rompe el tórax, se me coja el aire se le rompe la huma, tu vida no te pido, te cambias no me quita, no me quita, cambias puta esto es falso, como el holocausto puta me van a cancelar, puta y yo esta, y no arresta esta que a tu bobo no me pague las apuestas esta moneta, no te me pongas en forma de protesta solo me conformo con una simple respuesta como el toki, de acá la hospital vale, vale parecía algo que hemos olvidado vale, vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale ¡Gracias por ver el video!